Oh, porque a ver, mira, Alicia no llega. Loat solo tiene un arma que puede pegar, que es la pop... la... Yo la tengo. ¿La popcorn? ¿Es la popcorn? ¿La última? No, la última, no. Yo tengo una que lanza misiles y le pego. ¿Tienes una que lanza misiles? Sí, que lanza como bombas, como un lanzagranadas, ¿eh? Repto, que lanza disparo recto. No le da mermelada. ¿Quién ha dicho que no? La babelgum no le da mermelada. ¿Quién ha dicho eso? Claro, digo yo. Rack, sí. Con Rack, sí que vas a hacer un montón de daño. Con Rack y la dorada, sí. Es que... La cuestión es que la haces 23 y cae. ¿Sabes? Es una mierda. Yo me pillo esa... Vale, ¿tú a qué vas a coger? Pues tengo la cookie. Tienes la cookie. La cookie es la de... Sí, esa sí que pega. Vale, pues yo cojo a Rack. Que voy con la dorada. Voy a hacer mucho daño. Mira, que nos toca la mismo, Anta, otra vez. Mismo, Anta. Mismo. ¡Ostia, Flank! ¡Ah! Me suena a un montón. Es ventana, ventana. Digo, bandera. Va a jugar con... francotirador seguramente, ¿no? Seguro. Muy ocultos no estaremos. No, vas a ver dónde estamos todo el rato. No, pues va con un... Vale, irá con Siglo seguramente. O sea, que... Irá con Siglo, no. Irá con Cholcho. Y si es un poco inteligente, nos pasaremos del primer... Ya, del primer puente. Bueno, si dejamos que se gaste la munición... Sí. O otra opción es que os entretengáis un poco en el primer puente... Y le meta las cuatro pisachas... Y pasamos corriendo... Bueno, puedo tirar mi área que nos protege de las balas, teóricamente. ¿Eh? Ah, lo probamos ahora. Bueno, lo pruebo yo solo primero, por si acaso. Tiene una buena muestra. Que no muramos todos. Eh, la pongo, eh. Vale. Venís, estáis todos. Venga. Joder, hay 20 francotiradoras aquí. O sea, yo no... No, no, no. Tochol, 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 tochol. ¡No me empujéis, cabrones! ¡No me bloqueéis! ¡Ay, Dios! ¡No hagáis eso! Francotiradoras. ¿Qué? Pero si es que os fuisteis... Y de repente voy a cruzar y me encuentro con cuatro putas francotiradoras conmigo. No sé de qué vais. Acércate, guapo, acércate. ¡Ah, casi lo mato! ¡Mierda! Tío, me está pegando por detrás, tío. Es que me pega por detrás. No sé quién es. Es que os habéis ido de esta isla y de repente han aparecido como 8 o 10 tíos. Tengo cuatro cargas, así que... Vale, perfecto. Vale, le han cambiado el mago a este arma, ¿eh? Yo voy a ir en modo bestia, así que... Cuando queráis. Tienes un MMR de risa, hijo de puta. ¡No, puta francotiradora! No, 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 no. Abro y lanzo la esta, si queréis. Vale. Venga. Venga. ¡Uy, demasiado alta, coño! No ha salido para arriba. ¡Puto! Pero, ¿cómo? Vale, ahí me quedo. Te he cagado, pero mal. Este tiene un MMR de puta risa, tiene. Sale de todo aquí, tío. ¿Gusanos, gusanos? ¿Pisachas? No tengo gusachas. ¿Pisachas, gusanos, gusanos, pisachas? No tengo gusachas, sí. Ayuda, 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 ayuda. ¿Pero por qué te vas? Cojones, quédate. Cago en diez, tío. Este es herido, quédate. ¿Por un chino caía? A ver si apunto bien ahora, porque voy a deshacer. Adrián, cuidado ahí. Várgate de ahí. Ya estás muerto. Estamos haciendo como el puto culo. ¡Uy, que me revientan y yo con cargas! ¡Ah, ya! Y a mí, la francotiradora. Yo no me lo creo que no le dé las putas bombas. Puta mierda, tío. Qué malo soy, joder. No sé apuntar con la puta. Pero aquí hemos hecho un gran fallo, tío. Si hemos venido sin francotirador. Hombre, no esperábamos que fuera otra vez tanta, pero bueno. Yo no lo esperaba, ¿no? O sea, me están pegando por todos lados, tío. A ver si se pone la puta burbuja para abajo. Se dispara desde el lado, ¿eh? O sea, que no es cuestión de... De pegar a un crítico. ¡Qué cabrón, ya hemos estado de pie, hombre! ¿Qué coño es esto? Tiene que estar muerto ahora. Ahora, menos mal, joder. Acabo en su puta madre. Venga, vamos a pasar rápido, rápido. Coge todo lo que podáis. Sí, sí. Rápido, rápido, fuera de aquí. ¿Qué dices? Te he hecho el puto agarre. ¡Hamos, tiene un guionado! Ha salido, ha salido. Sí, está aquí con nosotros. Lle, le veo, está en la puerta. ¡Me cago en la puta! Te queda un tiro, ¿eh? Bien. Ya está. Perfecto. Buena. ¿El puente lo acabáis de abrir o...? Ah, mira. Se está cayendo. Sí, sí. ¡Eh! No metáis, no metáis cargas, tú. Sí, sí. Que tenemos bastante. Voy. ¿No? Vale, voy, voy yo también. Y yo también. Vamos, que hay pisacha, hay pisacha. Vamos. Venga. ¿Esto sí? Voy, voy. ¡Joder! Una cuerda no me ha dejado pasar. Está aquí, está aquí, está aquí. Está aquí, ¿eh? Ya está, ya está. Ya está, apote. Ni te tires o si no. ¡Me cago en 10! Siempre se queda un tiro. Siempre se queda una mierda, tío. De tiro. Hijo de puta. Madre que lo parió. Hostia, nos ha quitado una pila de vidas, ¿eh? Joder, chochi. Está aquí, ¿eh? Aguanta. Está aquí conmigo en el puente. Anda y me tira, tío. Venga, vamos. Y me tira, tío. Venga, espabilar, espabilar. Está en el puente, no os va a dejar cruzar. ¿Quién lo ha dicho? Cuando lleguéis os va a poner el... Lo intentaremos. Os va a poner la bola todo el rato. Vale, está en la puerta. Este tío es gilipollas, es malísimo, tío. Es un lerdo. Está a un tiro, ¿eh? Está a un tiro, está... Está a un tiro de loas. Vámonos. Venga, dale. Vamos. Tira lo más rápidamente posible, ¿eh? Tirarle con todo, ¿eh? Por dejadme que me coja... Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Ya está. Pau de puta, mueres, cabrón de mierda. ¡Hata! Puto Wendi es, tú. ¿Cómo tiene tiempo salir otra vez, Julio? ¿Cómo no? ¿Cómo? No entiendo una cosa. O sea... ¿Qué? Emergencia no tiene. ¿Estaba herido y ha tirado la burbuja? No puede. ¿Cómo se come eso? No, no. Pues lo ha hecho, ¿eh? Eso es gilipollas. Me acabo de tirar una granada. Vuelvo a hacer lo mismo, ¿eh? Cuidado. Me están pegando mucho, ¿eh? Muchísimo. Esconderos, 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 esconderos. Sí, sí, sí. Perfecto, tío. A tomar por culo. Aquí lo tiene más complicado, espero. No, aquí... No. Aquí lo tiene más fácil. No, si no te pones cerca de los bordes, bien. Bueno, me tendré que poner cerca para hacer daño, está claro. Claro. Uy, está conmigo. ¿Dónde está conmigo? ¿Estás herido? Estoy herido. Me pillo, cabrón. Me lo he dejado con una raya de hielo. Que te pires. Cuidado que explotas. Ya, ya. Cuidado, Ulawi. ¡Date la vuelta, dale la vuelta! Uf, no me creo que no te hayas ni dado, capullo. No me creo que no le haya dado al señor... Bloody Nipples. No estoy cubierto por una pared. Bueno. Es una onda, pues. No sé dónde está, ¿eh? No, tampoco. Está detrás mío. Está listo. Adiós. 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 No le doy. Se ha matado un poco la, por lo que veo. Perdón. Se va a esperar a que le demos para salir. Ya está, ya está. ¿Qué dices? Me pega, me pega, me pega, me pega. ¿Qué dices tú? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Si le he tirado un agarre y le he hecho el agarre y no le ha dado. Mune, 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 mune. Cuidado. Se ha pillado el área, guay. Se lo ha comido todo. Nada, le hemos quitado una mierda, ¿no? Ya me he quitado. Se ha matado. Ah, sí que le doy. Muy poco, pero le doy. Eh, no ha saltado lo de... Mueko a Windy. ¿Qué hostia me ha dado el brazo, tú? ¿Dónde está? Le he oído. Al fondo, al fondo. Cuidado, Soshi. ¿Va por mí, no? ¡Oh, mierda! Va por Soshi. Va por mí. Ayuda, ayuda, ayuda. Sí, sí, no te preocupes. Explota, cuidado. Sal de ahí, Globy. Bien. Sí, me ha salvado él. Lo maté. No, no, sí, lo he visto. Además, me ha salvado a mí. Ya está. ¿Puedo cargar? No, no, sí, no puedo ponerla. Uy, que me la como. ¿Dónde está? No lo sé. En la caja de T. Ya, ya le he visto. Me ha vuelto a pillar, cabrón, con el puto burbuja. No, no, capullo. Es que me da igual. Siempre me hace lo mismo. ¿Quién ha vuelto? Yo. Me ha tirado la burbuja y me ha agarrado. Como siempre. ¿Por qué no le cego, tío? Es que... Están un poco blanditas las... Cuidado, 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 cuidado. Cuidado. Eso sí, tienes una fraco tiradora al lado. Ya. Voy. No, ya no. Cuidado, que ha aparecido. ¿Fuera de aquí o no va a tirar? ¿Fuera de aquí o no va a tirar? ¿Dónde está? No lo sé, pero le he oído. Sí, le he oído. Ya le he visto. Ya. No me tapéis los tíos maricones. Me llamo a bodyblock. Ay, que me baja. Joder, que me hago daño con mis propias... Bueno. ...pues nada. Vale, pongo, eh. Bueno, pues ponla tú. ¿Qué ha pasado? Que me suicidao matando a una franco tiradora. Así que ten cuidado. Venga, 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 que podéis, que podéis. Cuidado. ¿Dónde está? No, me ha tirado el cabrón con la puta torcho. ¿Qué es una torcho? Que empuja, tío. Me ha tirado, me ha tirado. Hija puta. Aguanta, Blod, 17 segundos. ¿17 segundos pa' qué? Está esto muy bien. ¿Te dio? Solo quedas tú. Claro, te lo he dicho. Que me ha matado. Que me he suicidado sola. Y así cuando hemos entrado y sobrevive. Buenísima, tío. No sé por qué ha hecho eso. O sea, por qué ha venido directo. Que no entiendo. Sí, encima subiendo por un sitio que tiene que hacer... Exactamente. Sí, es que... Como bien dijo Obi-Wan Kerovi cuando mató al pobre chaval. Le dijo, tengo la altura, tengo la ventaja. Ah, bueno, te parece. Está conmigo. Te veo. Yo también. Me tiró otra vez con la puta arma de los huevos, tío. Pero cómo te ha cogido. ¿Es posible que siempre se quede a un tiro el puto mierda ese? Sí. Siempre a un tiro. Mira. El manotazo que te regaló. Me empuja y me pega la mano, tío. Me empuja y me pega la mano. Que te mueras, el pollo. Qué malo. Vamos a pasar para meternos cargos. Ya. Voy a marcar, voy a marcar, voy a marcar. Aguanta, aguanta, aguanta. No aguanta, tío. Ha salido, ha salido, ha salido. Está conmigo, está conmigo, está conmigo, está conmigo, está conmigo. Está conmigo. ¿Dónde está? ¿Eres dentro? ¿Dónde estoy yo? Está conmigo. Ha estado un golpe. Buena. Es que siempre se me queda el último tirito para pegarle. Siempre, tío. Me da un asco. Ha salido. No sé dónde está. No sé dónde está, no le veo. Comió. Está aquí. Está herido, está herido. Cogedlo, por favor. Muy buena. Muy sugerido. Tengo dos tirados al fondo. Lo va a matar. No hay nada. Gracias. Gracias, porque me va a suicidar. En caso. Bien. ¿Meter carga alguno? Vale. Va a salir, va a salir. Atentos. Yo me encargo, me encargo. Está detrás. Está detrás. Está detrás. Me puede tirar, ¿eh? Me puede tirar, ¿eh? Al loro. ¿Te ha herido? Hija puta. Está muerto. Lo he matado, lo he matado. Manos, 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 manos. Qué asco me dan las putas manos estas tías. ¿Hay más? Bueno, en verdad es este arma la que me da. Tiene, hace el espectro tan, tan gordo el tío tan gordo. Está encima, corre. Cuidado, Blody. ¿Dónde? En medio. Ah, ah, te has quedado herido, hija de puta. Sí, sí. Me voy a meter en bestia. ¿Por qué no me voy a meter en bestia? What the fuck, mi granada. No le pego ni una, tío. Yo no sé si soy yo, si es el lag. Me voy a dar nada. Gracias. Es que soy yo malo. Si es que esto tiene un espectro. Atento, cuidado. ¿Dónde está? Ha salido. ¿Dónde? ¿Al fondo? ¿Al fondo? Sí, sí, fondo, fondo. No, 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 no. Claro, hay fuego. Quítate, transformate ya. Ya, ya, ya. Mierda, me mata el fuego, coño. No, 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 no te mata el fuego, no te mata el fuego. Uff, no vas a morir porque le he tirado yo. Qué suerte, tío, nomás, gracias. Me he salvado la vida ahora. Debe decir un crítico. Tío, no le pego al ojo, no puedo pegarle, tío. Aparece otra vez, ¿eh? Sí, no sé dónde está. En el medio, en el medio. Está aquí, está aquí, detrás tuyo, detrás tuyo. Ya. Hombre, te has ido a destransformar encima del juego, ¿eh? Cuidado. No, no, estoy bien. Estoy con la vida a tope. Voy, a ver si llego. Ahí llevaría a llegar. Ha vuelto a parecer, ha vuelto a parecer. Al fondo, con... ¡Arián, no, no, no! ¡Arián! Ya, muerto. No lo sé. Sí, pero nos ha quitado 11 vidas, ya, eh. Tío, no le da, no me jodas. Esta arma tampoco le da una puta mierda. Es súper lente, tío. Ahora, darle como sea. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Ya. No, me cago en la hostia. No me da tiempo a transformarme en bestias. Cuidado, que veo un falco tirador detrás. ¡No! Disparad, disparad. Bajando. No puedo. Que se me ha puesto un falco tirador en medio. Voy a por allá. Manos, manos, manos. Rápido, rápido. Manos, manos. 6 segundos. Hostia, que hijo de puta. Salido al otro lado la llaga. Perdón. Me he cruzado. Ha salido. Cuidado, cuidado, que ha vuelto a perder. Entras tuyo, entras tuyo. Adrián, 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 está contigo, Adrián, está contigo. Mierda. ¿Qué le ha pasado a la normalito? A ver qué me tira. Se tiene remona. Venga, que falta poco. Rompé la buena cara. Venga, que está aquí conmigo el ojo de mermelada. Venga, hijo de puta. No voy a soltar las cargas, eh. No, no, no. Cuidado, cuidado. Que sale otra vez. Sale, 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 sale. Hay que matarlo y romperlo, eh. ¿Dónde estás? ¡Oh! Aquí, aquí, aquí. Hijo de puta. Bien, bien. Exploto, 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 exploto. Fuera, 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 fuera. Hijo de puta. ¿Cómo ha venido a por mí? ¿Cómo lo sabía? Venga, un ojo. Un ojo. ¿A vos te aperte? Ah, no. Está bien, no. No, pero no te ha dado nada mucho. Dios. ¡Oh! ¿Cómo te pega en la mano? Venga, vamos a intentar hacer lo que sea aquí. Hay que matarlo y pagar. Nos van a fusilar, eh. Pero muy rápido, además. Está al fondo, al fondo, al fondo, al fondo. Va a ir por mí, eh, que tengo cinco cargas. Pues cuidado. Está disparándole, está disparándole. Cago en la puta. ¡No! Me ha tirado, hijo de puta. Está caído, está caído. Bien, pago. Coged, coged. Tígame ese. Cápido. Paga, paga, paga. Cuida detrás, así, cuida detrás. O sea, ¿me quiere explicar cómo tiene 12? O sea, ¿cómo le hacen falta 12 este pago? No sé. Porque tiene el M&R por los malos. Cuidado. ¿Quién cubre los azules? Ojo, Lanta, que está en el centro. ¿Está en el centro, está en el centro? Sí. Está conmigo. Uy, la puta burbuja. Ya. Uuuh. Venga, chicos. Guapero, eh. Vamos, tenés. Y nos faltan dos, nos faltan dos solo. Detrás tuyo. Venga. ¿Cuántas faltan? Una, una. Falta una. La tenéis, la tenéis, los dos. Venga, aguantad. Venga, aguantad. No le da tiempo, no le da tiempo. Está aquí, está aquí. Buenísimo. Ha salido en el centro. Uuuh, qué bien, tío. Nah, pero era un puto guarro, eh. Me ha matado un montón de veces, tío. Ya, ya, ya. A todos. Nos ha matado a todos. Si hubiéramos tenido un francotirador, pues desde el quinto coño, le matas y ya está. Sí, sí, pero... Con la Shai no sé jugar, no sé. Sí, sí, no, ¿eh? Solo sé llevar la básica, yo. La básica es la buena, eh. Y una mierda ese tiene el 57. ¿Cómo va a tener el 57 si nos salían 20.000? Porque a lo mejor nosotros tenemos más que él. Yo tengo 65. Yo tengo 55. Y él tiene 50. Yo tengo 54. ¿Cuánto? 54. Pues entonces estamos igual. Estando igual no le pueden salir tantos minios. O sea, es que tenía barbaridades de francotiradores. Esos son los normales. ¿Y qué nivel es el MMR este calcula...? ¿100 y pico? ¿200? Es el... Era 100 y pico el tío. No, era 200 y pico. 200 más... 200 más... Casi 260. Pues no lo entiendo. Hacemos eso mismo nosotros cuando jugamos entre nosotros y nos sale una mierda del suelo. Y nos sale una puta mierda. Es que es eso, tío. O sea, qué santo él con un 57% y vosotros con una media más o menos parecida nos están saliendo... Estás en esa cantidad de mierda. Cuando yo juego así... ¡Mire, coña! Por el amor de Dios. Madre mía. Ojalá. Yo creo que estamos en una lista negra. Adiós. Adiós. Adiós.